¡Suscríbete al canal! 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 A ver ¡Hostia! Dice, estoy seguro de que he oído algo Y tanto que has oído algo ¡Los copetainos! Y un franco de tirador por detrás ¡Se me acumula la faena! ¡Qué bien va este arma! Como se nota que es la última Que tiene mucha precisión Y encima, silenciado ¡Oh! ¡No! ¡Tío! ¡Qué rápido me ha pegado! ¡Hala! No me ha dado tiempo Si encima me vengo yo muy flamenco Me vengo yo muy flipado Sin jeringas de vida Ni nada Pues claro Luego pasa lo que pasa A ver Encima me han dejado Donde me he caído con el quad Muy bonito todo Pero ahora Es la verdad Es la primera vez El del cuchillo Bueno Que el tío ese Me pega tan rápido Normalmente te pega una Te da tiempo a irte Y a curarte Pero esta vez no ha sido así Normalmente los que me matan Son los otros pegándome disparos Pero Así tan rápido Dos cuchillazos Bueno Dos golpes No sé exactamente Lo que me ha dado Pero ha sido rápido Ha sido Vamos Un visto y un visto Y tengo que llegar a la parte de arriba ¿No? Tienen poca imaginación esta gente El barco este Ahora yo que sé Por debajo del barco Pues sale un ascensor Tío Una base subterránea Tío Para no hayas Tío Yo que sé Y que el cuchillo Este bien bien escondido Eso molaría Eh Tío No me deja la corriente Oh Sube Ahí A ver No me jodas Tío Vaya Hace un momento Estaba diciendo que el arma Era muy buena Pero ya no sé si tanto ¿Eh? Que no le ha dado la cabeza Tío Uff No 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 Viene otro Viene otro Rápido Rápido Tío Quítate la bala Menudo Tiraco Me ha pegado el cabrón del franco Venga va Ahora sí Me había ido otro aquí Va Va Rápido Ahí está ¿Dónde está ¿Dónde está Los otros? ¿Dónde están Los otros? Encima de estos Duros Toma duro Toma a ti La granada Ah Es duro 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 Joder Ni tan duro Va Cúrate Otra más De esto de vida Tenga mejor Y que aquí Habrá otro De esos Duros Venga Uno menos Aquel de allí Me lo mentiro ya Sí A ver Mierda ¿En qué momento? Wow Wow Este container Está aquí perfecto Vamos Venga va Muérete No No ¿Dónde vienes? Por ahí Quita de ahí A ver Vamos a hacerlo Pensando Es decir Así Toma Toma a ti Buah Casi me automato Pero bueno Oh Qué guapo Ese no Si bueno Si lo ha hecho No lo haya visto todavía Se ha sacado un clavo Qué guapo Bueno Ahora ya sí Al interior del barco A ver A ver Si está Si está guapo No sé Tengo curiosidad En verdad En serio A ver qué pasa Con el cuchillo A ver qué pasa Más que nada Cuando detenga Llevar el cuchillo Al otro A ver Lo suyo sería Claramente Si hay alarmas Es desactivarlas Los que se necesiten Para hacer una misión entretenida No Ah vale Ahora al menos la puedo recuperar Es que una vez Me cambié la mía Y no la pude recuperar Vale Todas las alarmas desactivadas Así es como se tiene que hacer Porque si no Ya pide los refuerzos Y ya vamos mal Tío Tío Qué falso Por favor Qué falsísimo Tío No ha pasado la bala Entre medio Eso no me ha gustado Nada Ese fallo Que no haya pasado la bala Entre medio De De la de esto ¿Qué pasa? No podía pasar por aquí La bala Anda que no Eso no me ha gustado Nada Esto es que estoy Ya saben que estoy aquí Tiene toda la pinta Bueno se lo imaginan Ese si me ha visto Pero rápido Se lo ventilo Si bueno Ya veremos Mira lo que te va a pasar Ja Ale No ¿Por qué estas cosas a mí? Cambiamos Me pongo la última mina ¿A qué me queda? ¿Dónde se ha metido? Se la tiro aquí mismo Aquí mismo he dicho Y muerto Por suerte Yo tenía la mina Porque si no Este a balazos Tiene su tela Vale Ya está Ah no Aquí está el ordenador O sea es que el cuchillo No está aquí La posición del cuchillo Está en el ordenador Aquí está La brújula debe de ser importante Quizá me lleve al cuchillo Rápido puto cacharro Que era una trampa entonces Ahora si que me he quedado todo loco ¿Quién se lo ha jugado? El que le ha dicho que vaya por el cuchillo Ha sido cosa de los piratas ¿Qué ha pasado aquí ahora? Hostia Vamos a ver lo que le dura el oxígeno Venga rápido Rápido Voy a pasar Ah no no Si ya se está ahogando Ya aquí Rápido que se hunde el barco Claro que sí tío Venga venga Lo que pueda Tú corre Oh por aquí otra Ah vale por aquí Menuda vuelta hay que dar Para escapar del barco Venga rápido Jason Dios Vamos Corre Encima Tiene que haber un tío aquí Ala Toma Quita de aquí Quita de aquí Que me vas a ahogar cabrón Vamos Ah Aire por favor Anda mira Pues ya sé que hay botellitas así En las que puedo coger aire Venga va Ah no No es a por ahí Pensaba que se había abierto la eva Será por ahí Exit Vamos Vamos Venga va Vamos Vamos que tú puedes Venga y justo ahora explota el barco ¿No? Que casualidad Si si Tú quédate a mirarlo Venga tira para arriba Vamos Vamos Hay tiburones y todo Se ha salvado Vamos Me encanta un duro Estaba ya Estaba el barco Vamos Medio un día Bueno Medio un día Iba a decir No no Estaba un día entero Se ha salvado Pero pfff Jota Buenos días Venga Qué bellos y sombríos son los bosques socio Pero levántate joder Vamos Buen trabajo ¿Tienes ya mi tesoro? No estaba en el barco Jason Kid va a estar muy decepcionado Parecía incómodo la última vez que lo vi ¿Pero por qué me cuentas eso? No sé Por entretenerme querido Por entretenerme ¿Has encontrado una brújula? Excelente Muy bien Los datos dicen Sigue la brújula Oye Gracias por la ayuda Un placer Ahora Si te puedes quedar solo Kid me necesita Vale Adiós Parte del pasado Pues a hablar con el book otra vez Y bueno Para hacer este trozo de la historia Me han dado un trofeo A ver Da tiempo para empezar la otra Así que sí, sí Lo acabo de mirar Llevo 17 minutos A ver Puedo ir directamente Puedo ir directamente Sí Así está aquí adelante 2000 Por un poquito No he subido El book tiene unas pintas de loco Chute de endorfinas A ver Tengo curiosidad De que hace eso Botiquín ¿Es de botiquín? Sí Dispara tu producción de endorfinas Y gana cuatro unidades De salud extra Y salud completa Estas unidades No se le generan Pues me voy a hacer unas pocas Para probarlas ¿No? ¿Sólo me podía hacer una? Sí Pero estas son mejores Y mira Acción completada También por haberla hecho Venga va A ver que me dice A ver si ya me da mi colega Bueno me dirá que no Que vaya por el cuchillo Seguro Pero de verdad Tengo curiosidad A ver Que leches pasa A la que ya tenga el cuchillo Y claro Y este le diga Que lo necesita Y el otro también lo quiere Bueno ya me lo imagino Se lo va a cargar No sé Pero a ver A ver que pasa A ver como es No Ah vale Estos son los míos Joder Que lo he mirado yo mal Se parecía que estaba aquí al lado Ah bueno Sí, sí Ya estoy Pasa que como no pone los metros Pues estoy desorientado No sé lo que me falta Pero si es ahí Debe haber una cueva O algo O que Que habrá ahí Donde tiene al otro escondido Un búnker Y todo tiene el tío ¿De qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir ¿Por qué no me lo dijiste? Jason, Jason, Jason Que no se te vaya la pinza Tú eres el que juega A este puto juego Yo solo soy el público Y quiero un show de primera Déjame pasar Pues no Primero te enseñaré Un poco de historia ¿Estás listo? Escucha esto Imagina Piensa en este Monumento brutal A la ironía Los putos japos Forman una unidad especial De... Ya sabes Para buscar tesoros perdidos Para su imperio Pero los muy imbéciles No se dan cuenta De que esto Están construyendo esta mierda Justo encima De lo que están buscando Pregúntame ¿Qué están buscando? Venga No Debería castigarte Debería Pero ¿sabes qué? Mejor castigaría a Keith Buscaban El Chao Yang De los cojones El buque insignia De un famoso General chino Un tal Shen He Pero esa mierda Simplemente desapareció Con toneladas De riquezas Dentro Incluido Sí Mi puto cuchillo Eso es todo Cuídate mucho La lección ha terminado Así que hay que encontrar El barco Voy a matar A ese hijo de puta Sigue la brújula Para encontrar la entrada Uh, qué difícil Oh Vamos a acostar A encontrar la entrada El tío dice Quiero un buen show A ver Uh Es aquí ¿No? Ahora hay que tirar una granada Ahora hay que tirarla aquí ¿Dónde la tiró? Ah Se puede ir por arriba Vale, vale, vale Quiero saltar allá arriba Tío No es tan difícil Ahora Una ratilla Ah Mira Oh Eso se está currado A ver Se las puede matar A ver Eh tío Eh ¿A dónde voy? Eh Men Tío Ah, vale Aquí Vámonos Vámonos Sin miedo Eh Pues joder Vámonos Serpientes Quita De aquí Hombre ya Dibidito Entiendo La de Qué pobreza Vale Pues no es por el agua Es por aquí Bueno, sí por el agua Pero no por donde yo me he metido Mierda ¿Los tíos de base están aquí? Sí ¿Y qué coño hacen aquí? No se le puede matar desde aquí Tipo assassin Es que mal, ¿no? Joder Cállate ya No me hables de esa mierda Bueno, a lo mejor no hace falta ni Ni matarlos O si será necesario A ver Tengo una entrada por aquí de abajo, ¿no? Por aquí tampoco podré No Pues sí Sí será necesario Hostia, a ver Están puestos de tal manera Que tal y como salga Me van a pillar Mira, que me pilla ese Tal y como salga Me van a pillar De la forma que están puestos Pero bueno Lo intentaremos Vale, ahora no Vale Vale ¡Ey! Compadre ¿Qué haces tú aquí? No te había visto Hijo puta Hijo puta Hijo puta Me muero Entre el fuego Ah, no Mira, va Entre el fuego Y unas cosas otras Ya me había muerto Vale Este ya está petado Ese también Y el otro Dentro de los agresivos Pero, ala Tan agresivo Que mira Está muerto Coge el dinerito El dinero No sé si estoy yendo bien Por aquí ¿No suena ¿No suena la puedo coger eso? Ah, es por aquí debajo Vale, vamos Vamos Que seguro que hay más Buscar la entrada A la cueva Hecho Ya se les oye Todavía no se les ve Vale 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 Que no se entere nadie ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué? Cogela Cogela Tranquilo Yo te disparo La cabeza Bueno, casi Aquí se lo tirabas El regalito ¿Eh? ¿Para quién era? A ver Que aquí había un container O algo ¿Qué es esto? Mantén para interactuar ¿Abrir la puerta? No Ni tanto Vale Me está gustando Esto de que tenga Templos Y cosas así raras A mí siempre Esto me gusta Eh Joder Quita Aquí Barra Barra Puerca Son pesadísimas Bueno, no digas Que no te hacen daño Bueno, sí, sí Me da ¡Oh! ¡Oh! ¡Cocodrilo! ¡Cojones! Hostia, qué guapo Quita, quita de aquí ¿Y qué? ¿Me llevaré la piel Del cocodrilo o no? Sí Oh, no, no, no No me la han dado Hostia ¿Cómo ha molado por eso? Primero la serpiente roñosa Y luego el cocodrilo Ese sí que Ese sí que hace daño Vale, Jason Al modo indie Pulsaré ese botón Al modo indie Vamos Como si fuese Indiana Jones ¿No? Hombre, no ha costado mucho Vamos Venga, va Sube para arriba Esto está guapo Esto de que el templo Este medio destruido Que vayas Vayas así por el agua También Esto me mola Venga ahí Eso sí que no me lo esperaba ¿Ves? Es tipo un charter Salta si se cae Seguro que debo alcanzar Esa cornisa ¿Pero cómo? Dos interruptores Fácil Ah, vale Si brillan y todo Como para no darte cuenta Bueno, no son puzles No, pero Ya está hecho Para que no te cueste Supongo Vamos El otro botón Y este es el cuchillo Ya Venga Venga, pues sube Tú también Ah, no es así Vamos por el otro lado Venga, vamos Vamos ¿Y qué? ¿Va a subir más? Porque vamos Ahí no llego Ah, que aquí Ah Que ahí hay otro Va a romper Vale, vale Vamos, va Ya está Aunque esta parte La voy a tener que dejar ya aquí Porque Si no Ya va a ser demasiado larga A ver Venga, va Voy a subir arriba Y ahora que ¡Hostia! Ahora que suba arriba Ya está Venga, va Vete Vete por ahí Vamos Porque si no Va a ser muy larga Y así también Lo corto en un momento bueno Que ahora ni habla Ni nada Que estoy aquí En medio del templo Así que ya digo Esto ya lo dejo aquí Si os ha gustado Like y favorito Se suscribió Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.